Si debo perder la casa donde andas luchando por esos mundos de Dios llego necesitado de tu caricia y tus palabras de amor No me negues un beso solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Déjate querer, mujer, déjate querer Déjate querer, mujer, mujer Todo te lo he entregado, te he regalado, todita mi juventud Y tú me das a cambio con tu desprecio, penas amargas de tu No me negues un beso solo por eso mala mujer